Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco María, te lo digo yo porque si no me lo dices tú, María Ferrer, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí, como siempre. ¿Te gusta la radio? Sí. Bien, alegro. Pues vente cuando quieras. Esto suena mal por mi parte, ¿no? Que soy fotógrafa y tal, la imagen, pero me encanta la radio. Es diferente. Aquí te da más lugar a la imaginación, ¿no? Sí, creo que va por eso, ¿no? Al final, siempre la gente que es muy creativa, fotógrafos y tal, vivimos de la imaginación y la radio siempre tiene un sinfín de puertas. Vosotros más acostumbrados a retratar todo lo que pasa, ¿no? Exacto. Y aquí, como decíamos, que da más lugar a eso, a la imaginación. Decía María que, jolín, que esté un foto que está cogiendo mucho calado. Sí, la verdad es que después de tantos años de trabajo, por fin estamos viendo unos resultados muy potentes, sobre todo a nivel nacional y a nivel local. Cada vez involucramos más a la población. Y eso está muy bien. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien y es un paso más adelante, ¿no? De donde queremos llevar esto. Cuando viene gente de fuera, cuando hay gente de fuera, cuando hay fotógrafos de fuera, profesionales, a nivel nacional, se ponen en contacto con vosotros, ese es el mejor síntoma. Sí. Y ya no es eso. Por ejemplo, cuando tú llamas a un Premio Nacional de Fotografía o a un fotógrafo que ahora mismo está en plena actualidad y le dices, oye, mira, suele ser Juan Carlos, ¿no? No, somos un foto Soria. Ah, sí, vosotros sois los de Soria. Sí, sí, que me han dicho que por ahí tenéis una cosa muy buena. Ah, pues mira, hombre, qué bueno. Eso es suficiente, ¿no? Y dices, vale, esto significa que estamos haciendo las cosas bien. El no tener que explicarlo. No, no, para nada. El que ya te conozcan, ¿no? No saben exactamente, pero dicen, ah, sí, hay una cosa allí en Soria, ¿sabes? Está muy guay, está muy guay. Voy a enterarme un poquito más, no sé qué, ¿no? Y ahí en adelante es cuando ya dices, pues esto es que, lo que decíamos antes, que lo estamos haciendo bien. Sí, hombre, también es verdad que tenemos un gran valedor, que es la Escuela Efti, ¿no? Que al final siempre nos ayuda a dar con estos grandes autores, que hay veces que es muy difícil, es porque viajan mucho, tienen unas agendas muy locas. Bueno, pero eso es porque también ellos apuestan por vosotros, Efti, en este caso. Sí, en este caso, sí. Efti apuesta por nosotros desde el momento primero y nosotros se lo agradecemos. Y el ayuntamiento también apostó desde el momento uno con nosotros y aquí seguimos. O sea, que no estamos haciéndolo del todo mal. No, 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 al revés. Todo lo contrario. Estoy amarillado cuando tengamos ese Centro Nacional de Fotografía, mucho mejor, ¿verdad? Espero. Bien recibido. Venga, ya, 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 por favor, ya, ya. No, pero sí. Ya, jolín, qué rabia. Hay muchas veces que todos esos proyectos, que parece que los ves ya a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Al final es un proyecto de una envergadura enorme. Entonces hay que ser consciente de que por mucho que lo queramos aquí ya, no puede ser. Sí, que nos fue de las ganas. Sí, claro, exactamente, nos fue de las ganas. Entonces, no. Pero bueno, si Onfoto ha colaborado, aunque sea un grano en todo un desierto de arena, ¿no? En que muchos de estos autores conocieran previamente Soria a través de nosotros y que ya hubieran venido. Hemos tenido varios premios nacionales, gente que está en la plataforma a primer nivel. Este año, por ejemplo, tengo un Premio Nacional de Fotografía, que es Isabel Muñoz, que también está dentro del núcleo más fuerte y agarrido de la plataforma. Y claro, pues todo esto suma, ¿no? Vienen a Soria, conocen a Soria, los tratamos lo mejor que podemos y que sabemos. Y bueno, pues sumamos todos a la misma dirección. Quedan diez días, ¿no? Para que empiece el festival en sí con el programa. Sí. ¿No? El 17, 18, 19. Sí, hemos empezado ya con las exposiciones, ¿no? Esta semana y las que viene tenemos alguna conferencia que está muy bien, que además son gratuitas para la gente de Soria, con temas así más cercanos o gente, caras que conocemos del Collado, para que no nos vamos a engañar, ¿no? Y luego ya tenemos nuestro fin de grande, ¿no? Que es el del 17, que es donde vienen esos grandes fotógrafos. Todo se... A ver, no todo se concentra durante esos días. Podemos decir que esos son los días de festival, pero previamente, como decías, tenemos exposiciones. Y eso también es otra forma, ¿no, María?, de involucrar a la ciudad. Sí, exactamente. Tanto de una manera más localista, ¿no? Siempre apostando con autores más noveles e incluso autores de aquí. Este año tenemos heroicas, Mujer en el mundo rural, en la Alameda, por favor, vayan a verlas, fantástica, de Marta y Blanca. Y apostamos por el producto local, ¿no?, por así decirlo, hasta una exposición fantástica que vamos a abrir dentro de 10 días en Gallanuño de una de las fotógrafos que más candente está ahora mismo en el panorama nacional, que es Judith Pratt, con brujas y con una calidad fotográfica, bueno, maravillosa. Ahora, actualmente, tengo otra ya en la audiencia, que son los 27 primeros Luis Baltueña, en la que hablamos de zonas de conflicto, de migración, de ruralidad, desde muchos puntos de vista, ¿no? Este año decidimos hablar sobre derechos humanos, ¿no? Y lo que queremos es lanzar una gran reflexión y un amplio abanico de miradas para que el espectador que vaya a las salas disfrute y vea la realidad, por ejemplo, en Myanmar, en la Guerra Civil, ¿no? Entonces, claro, una sección de 10 fotos que dices, pero, ¿qué está pasando además de la Guerra de Myanmar? Se está hablando muy poquito. Y dices, ¿qué hace Myanmar en Soria, no? Pues eso es lo que tenemos que hacer, mostrar muchas realidades y muy distintas. Que se consigan a través de la fotografía que podemos disfrutar en estas exposiciones que, fíjate, estaba yo aquí mirando en la página de OnFotoSoria. Por cierto, si entráis en la web, todo lo que estamos contando aquí, María y Servidor, especialmente María, lo podéis encontrar ahí todo ordenadito. Estaba viendo lo de las exposiciones, María, y digo, vale, Centro Cultural Gallanuño, Palacio de la Audiencia, Alameda, Archivo Histórico Provincial, Plaza de las Mujeres. Digo, si es que inundáis Soria de fotografía. Pues sí, no te voy a... Y es que en la Plaza de las Mujeres, por ejemplo, es una exposición itinerante en Nacional Geográfica. Sí, exactamente. Es que es un nivel en todas. Claro, a través de la colaboración con el ayuntamiento pudimos redondear porque parte de los valores del festival es siempre sacar la fotografía a la calle. Para esa gente que no entra en las salas porque no tiene esas inquietudes, que está muy bien, pues que vayas por la calle caminando y la foto te golpea en la cara. ¿Sabes? No quieres, pero te la llevo, no te preocupes. ¿Cuánta razón tienes en eso que acabas de decir? Claro. Que eso pasa. No, porque hay mucha gente que tiene como mucha aversión entrar en las salas porque le parece aburrido. Me parece fabuloso aquí cada uno que haga lo que quiera, pero no quieres entrar en las salas, no te preocupes que yo te la llevo a la calle. Y luego, generalmente, toda esa gente que tal, luego cuando entra y lo ven, suelen decir, ah, pues mira, si esto está muy bien. Sí. Sí, es verdad que, es más, tengo ya público que eso está muy bien porque eso es lo que te decía antes, empezamos a hacer las cosas bien, que ya dicen, ay, es mayo, vienen los de la foto. Ya no el nombre, vienen los de la foto y es como, hay que ir a las salas. Ahí, 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 ese es un primer paso muy bueno. Sí, sí, hacemos el festival y las exposiciones de tal manera que podamos abarcar mucho público, desde un público que ya está formado fotográficamente y disfruta muchísimo viendo una alta calidad y unos autores maravillosos, hasta, por ejemplo, la exposición que tengo en el archivo, que es de álbum familiar, de la gente de Soria, orlas, mujeres, retratos familiares, o sea, si a lo mejor puedes ir y verte allí a alguien de tus familiares en la propia sala, ¿no? Entonces, mucha perspectiva y muy amplia, esa es la cuestión. Qué gran sitio, el archivo histórico provincial. ¡Guau, magnífico! Y hacen un trabajazo allí fotográficamente, María hace un trabajo espectacular. Además, es que María es impresionante porque ya alguna vez que he estado y le dices, María, una foto de tal, voy a ver porque creo que en el año tal hay alguna foto del año. Y yo digo, ¿pero cuántas fotos tenéis aquí? ¿Cómo es posible que sepas todas las fotos dónde están, de qué año? Vamos, me parece impresionante y merece la pena ir a ver, por ejemplo, esta exposición desde el 10 de mayo. O sea, empieza en nada, ¿no? El álbum familiar, en el archivo histórico provincial. Conferencias, María, que también empezamos pasado mañana, el jueves, ¿no? Sí, empezamos el jueves ya y viene José Andías, que es un fotógrafo soriano de bastante repercusión, se ha dedicado siempre mucho al mundo del deporte, ahora mismo está muy centrado en la formación, es profe de Efti, y se dedica a dar conferencias y tal, con una visión interesantísima de la fotografía, ¿no? Y hace poco publicó con nuestro presidente y director de Enfoto un libro, y nos lo van a presentar, nos van a enseñar cómo se maqueta un libro, cómo se decide que entra en el libro, las pruebas de impresión, o sea, desde una parte muy didáctica de, señores, ¿quieren ustedes hacer un buen libro de fotografía? Ya, vengan, que se lo vamos a explicar, ¿sabes? Entonces, para esa gente que tiene un proyecto fotográfico que le parece bueno y que le han dicho, oye, esto es muy interesante, y quiere ir a decir, voy a intentar que alguien me publique esto o hacer una autoedición del trabajo, vente, que te voy a enseñar cómo hacerlo, y si no, te voy a dar las claves. Totalmente gratuito, encima, fíjate, hasta completar el aforo. Ojalá no pueda decir, no caben más, pero encantada, encantada. Y el próximo martes tendremos a Diego Aldasoro, que ha publicado un libro con la colaboración de Diputación, ¿sabes? Sobre un proyecto que ya nos enseñó previamente en el concurso de porfolios, sobre la provincia y la despoblación, interesantísimo, y va a venirnos a hablar de ello. Se llama Cartografía, y es magnífico, con mapas, con una documentación brutal desde la parte de la emoción. Diego es una persona muy emocional, ¿no? Y tú ves los libros y las fotos que nos va a enseñar, y lo ves. Al final los orianos tenemos esa visión de los pueblos y tal, y lo reconoces perfectamente, es mágico ese momento. Qué bueno. Esas son las dos conferencias que van a estar en la sala noble del Palacio de la Audiencia, es la sala de arriba, es grandecita, pero bueno, son a las siete y media de la tarde, o sea que no despistarse mucho, no sea que te llegues ahí y diga, María, pues es que no cabe nadie más. Oye, estoy alucinando, María, porque te lo sabes de memoria. Sí, es que llevo muchos meses trabajando en esto. Aquí, en líneas generales, la gente, bueno, porque viene más nerviosilla o por lo que sea o tal, pues no sé, pues se traen los suyos, sus apuntes, su programa, su tal, aquí llega María, me lo dice con nombre, apellidos, con hora, con fecha, con lugar, todo lo que hay encima, que es que no es poco, o sea, me he quedado alucinado. Hombre, ten en cuenta que nosotros empezamos, aunque parezca una locura lo que te estoy diciendo, nosotros empezamos a trabajar en el festival el día que acaba el festival, o sea, cuando cierro la última exposición, ya estoy hablando del año que viene. Ya estás pensando en el siguiente, ¿no? Y nosotros llevamos como desde mediados de noviembre trabajando muy fuerte en esto, porque al final estos fotógrafos, y apostar mucho por la calidad y por traer un contenido que está muy bien, exige mucho tiempo y exige cuidado, y nosotros preferimos traer menos, pero con cuidado, con mimo y con mucha calidad. Entonces, exige el hablar con autores, en que te vean tus libros, en que digas, ¡jo, esto es genial! ¿Cómo esto no lo está viendo nadie? O imprimir exposiciones, que parece una chorrada, ¿no? Sí, ¡jo, jo! Pero claro, eso exige muchísimas pruebas, es verdad que últimamente los autores directamente contactan con nosotros y tienen ya obra producida para poder mostrar aquí a la gente y tal, pero claro, fíjate lo que es, no te puedes imaginar lo que es mover una exposición, la exposición que tengo en Gañanuño, esto ha echado carrillo, son seis cajas y la que más pesa son 130 kilos. Imagínate lo que mover eso para que, o el año pasado, las exposiciones de Recuenco... Ya necesitas logística, grande. Sí, enorme. Seguros, transporte, que todo llegue bien, hacer un reporte cuando la exposición llega para que todo esté correcto, o sea, claro, eso exige muchísima preparación. No me extraña, mira, todo eso es lo que no se ve, el trabajo que no se ve. Claro, sí, sí. Lo que ya ha sido, María, fue el rally fotográfico, ¿no? Sí, igual. En Tierras de Berlanga. Es la bomba, el rally. Yo, Juan Carlos, hace un trabajo magnífico en general en el festival, pero en el rally más, hemos tenido 58 personas en Berlanga disfrutando del rally, o sea, es genial. 58. Sí, es un día de comunidad, además de los fotógrafos más amateurs que les gusta un montón, echarse la mochila a la espalda y salir a fotografiar, de verdad, es una experiencia genial. Si la gente no ha ido a ningún rally fotográfico, por favor, id, es genial, de verdad. A ver, igual a la gente le apunete de decir, es que igual lo que hago yo es un poco... No, si la cuestión no es el concurso, la cuestión es la charla, porque los fotógrafos al final somos muy pesados, ¿sabes? Y siempre acabamos hablando de fotografía y volvemos loca a la gente. Entonces, como estás con los tuyos, no les importa que les hables de fotografía. Claro, es lo bueno. Ni de las cámaras que te has echado, ni del ISO que tiene, ni nada de nada. Entonces, esos días vienen muy bien porque estás con los tuyos, ¿no? Claro, eso solo es bueno. Y me he echado un tripo de que mola un montón, porque... Porque mira, cómo es y tal. El premio y el concurso es lo de menos, al final es una jornada... Son 700 euros, ¿eh? Sí, el dinerito. Ojo, para el primero y 400 para el segundo. Sí, sí, es que el ayuntamiento de Berlanga se porta bien con nosotros, ¿sabes? No, no, pero está muy bien. Y tenemos un premio infantil para involucrar a la gente joven a que... Porque ahora vemos mucha gente joven con los móviles haciendo fotos y tal, pero da un paso más allá. Anímate, ¿sabes? Preséntate a un concurso. ¿Qué? Sabéis que utilizáis las herramientas mejor que yo, ¿sabes? Anímate, preséntate. Eso es una locura. Oye, ¿lo del móvil está acabando un poco con la fotografía? No, no, yo creo que no. No, se ha vuelto una herramienta más. En la forma de contar. Eso es lo que pienso yo. Sí. A ver, ¿sabes lo que pasa? O sea, que siempre tenemos el concepto del fotógrafo, el fotoperiodista, ¿no? Que se va a una zona de conflicto y lleva ese chaleco antibalas con el press, ¿sabes? Pero realmente la fotografía es una manera de contar. ¿Por qué con el móvil no vas a poder contar? Actualmente tenemos unos móviles que son una locura. Ya. De calidad, se han convertido en una herramienta más. Es más, yo personalmente para el trabajo la uso. O sea, decir, tengo el móvil, hay que enviar unas fotos, hay que revelar. Sí, 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 más velocidad también. ¿Por qué no? Si la cuestión es que sepas lo que estás contando, que tengas calidad. Porque al final estamos inundados en las redes sociales por fotografías bastante cuestionables. Dejémoslo ahí, estoy siendo muy amable. Porque, ¿sabes? Entonces, tu herramienta es el móvil, muy bien. Pero más allá, mejor. Composición, imagen, luz. Entonces, genial con el móvil. Mira, que son cuatro conceptos casi básicos. Básicos. Los básicos, de verdad. Pues mira, para eso sirven, entre otras cosas, por ejemplo, los rallies. Y para eso sirve también el disfrutar un poquito de este OnFoto. Que al final se acaba también aprendiendo mucho. Quedan unos poquitos días, 10 nada más y nada menos, para que llegue ese 17, 18, 19 de mayo. Esos días en los cuales, bueno, pues se centra la mayor parte de la actividad de OnFoto. Días en los cuales, lo decías también antes, vamos a contar en Soria con la presencia de gente muy importante dentro del mundo de la fotografía. Sí, la verdad es que sí, este año tenemos un cartel maravilloso. Bueno, es que en el fondo estoy alucinando con... Claro, es que ahora no nos dicen que no, es muy guay. No, tenemos, pues eso, desde el punto de la temática de los derechos humanos, ¿no? Vamos a tener a Jana Hadrakes, perdón, porque el polaco no es lo mío. Vale que me disculpe desde aquí, Jana, perdona por el apellido. Y vamos a hablar del tema de la homosexualidad allí, que es un tema muy complicado. Ella trabaja desde el retrato en este tipo de cosas. También vamos a tener el punto de vista de Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía. O sea, sí, que nos va a contar que lo que no se ve y lo que no se muestra no existe, ¿no? Y nos va a hablar de las historias, de cómo vienen de detrás y cómo se forman, ¿no? Y cómo salen a la luz y cómo cuentan historias, ¿no? Vamos a hablar de Luis Maligrán, de un tema que a mí me parece fundamental, que es la manipulación de la imagen. ¡Uuuh! Esas brujas con la situación actual de la mujer, interesantísimo, ¿no? Es como las dos caras de una misma moneda, ¿no? El pasado y el presente, con una calidad que tendremos su muestra en Gallanuño. O sea, que podrás ver la exposición y luego, si vienes a ver a Judith, podrás... Ella te va a contar cómo surgió la idea, cómo se va allí a Pirineos, se mete en esas aldeas a trabajar con la gente y con las mujeres. Es magnífico. Es un lujo. Es un lujo, sí, es un lujo. Estoy como loca, pero ya... No me extraña. ¿Y quién nos queda? ¿Jorge? Jorge, nuestro representante soriano. ¿Cómo íbamos a hablar de derechos humanos y no íbamos a hablar de despoblaciones? Que no tenía sentido, ¿no? Entonces, bueno, Jorge es el gran... Muestra muy bien la despoblación, ¿no? En concreto, nos va a hablar de todos los proyectos que tiene en ese eje, que él trabaja mucho ahí. En concreto, de uno que además ha publicado el libro recientemente. Lleva siguiendo 15 años a una misma familia de pastores. Ah, qué guay. Y de lo que ha pasado a lo largo de esos 15 años. Él vuelve a ellos constantemente. Y es magnífico, ¿no? Y nos va a mostrar esas imágenes, cómo trabajar a largo recorrido. Y de ver cómo cambian esas historias y cómo van evolucionando. Y cómo se pierde el pueblo, el concepto rural, la ganadería. Es muy interesante. Muy interesante. Interesantísimo. Además, es algo que al soriano le puede parecer muy normal, ¿no? Porque al final es lo que tenemos en el ADN, ¿no? Es una historia que nos es de la mano. Me gusta mucho verlo. Pues Jorge nos va a dar una charla, vamos, magnífica. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué nos queda, María? ¿El concurso de porfolios? Sí, bueno, ya está cerrado el concurso de porfolios. Cada vez tenemos más gente inscrita. No te puedo decir de memoria cuántas son. Porque como no te ha ido los papeles... Claro. No, no, ya estoy alucinando con que digas todo de memoria aquí. Documentos y todo. Pero es magnífico. Cada vez tenemos más calidad. La gente colabora mucho con nosotros. Es un premio bastante importante. Y no solo dinero. Porque en el festival nos parece que sí que dar dinero para financiar obra está muy bien. Mira, no te iba a decir yo del dinero, sino te iba a decir de quién forma parte del jurado. Imagínate. Pero es que tú imagínate ganar aquí. Exactamente. Si es que, jolín, tú ganas este concurso. Ves quién está en el jurado y dices que vale, que sí, que el dinero siempre es bien, tal, lo que sea, para ampliar equipo, para tal, para mejorarlo, para tal. Para pagar billetes de avión, si es necesario. Para lo que sea. Pero tú ves quién te ha dado ese premio, quién te ha dado como ganador o como ganadora y dices, ojo. Sí, pues actualmente tenemos uno de los concursos a nivel nacional más potentes, aparte del dinero. También complementamos con la formación en EFTIC, que nos parece fundamental. Quizás no un curso o tal, si te hace falta el poder acudir a un profesional de verdad, un editor, que te diga, oye, mira, vas muy bien por aquí, pero te falta esto, necesitas esto, esto. Para los fotógrafos es fundamental. Y, claro, y luego el decir que los ponentes que tenemos, un José Luis Amores, que te diga, oye, es que tu trabajo es que merece mucho la pena, es que con eso ya es, tira para adelante, Mari Carmen. Yo te digo. Y luego parte de todos los ponentes que son los que forman parte de este jurado, Yudi, Hanna y Luis, o sea que... Va, va. Imagínate, ya nos contarás. Menudo cartelón. No, no, total, vamos. Luego yo me, cuando, porque, por cierto, hay algo que la gente no sabe, y es que nosotros hacemos el concurso de porfolios abierto al público. Es decir, esto normalmente suele ser, en los otros festivales de fotografía, tú vas, te pones delante de tu autor, tiemblas, ¿no?, y le explicas ahí lo que tienes, pero en nuestro caso, ¿no?, lo hacemos público, porque es una masterclass de fotografía. A un nivel, bueno, te deja el cerebro roto, roto, roto. Entonces, cualquiera que le guste la fotografía, que se acerque, que le vamos a dejar entrar y le vamos a sentar ahí y vamos a ver como gente que tiene unos proyectos interesantísimos, se pone delante de estos cuatro y les dice, oye, mira todo esto lo que tengo, y es genial, ¿no? Qué guay. Sí, sí. Al final, si es que, sí, por algo, crece tanto el festival y es por cosas como estas. Un último cosa, María, el taller infantil de iniciación a la fotografía, que también me ha parecido muy interesante, que esto va a ser el 18 de mayo, que cada uno se hace y que lo iremos también recordando, etcétera, etcétera, pero bueno, pues las nuevas generaciones se tienen una oportunidad, ¿no? Mira, yo cuando veo a esos peques, bueno, a cargo de Natalia y de Rosana, que son magníficas, a esos peques con los móviles o con las tablets de papá y de mamá, porque es para muy pequeños, desde hace 13 años, bueno, nos gusta ya la fotografía en vena desde que caminan casi, ¿no? Pero desde eso, ves a esos niños con los móviles haciendo esas cosas tan imaginativas, es que la imagen para los niños tiene un poder tremendo de imaginación, ¿no? Y dices, pero ¿cómo se les ha ocurrido esto en un segundo? Es magnífico, ¿no? Es lo que te he dicho, en el festival queremos llegar a todo el mundo, y habíamos tenido esa sensación pendiente de que no estábamos llegando a los peques, y dijimos, este año vamos a los peques, y hacemos un tallercito, y si no funciona, pues el año que viene, hacemos otra cosa más. Y así funciona todo. Sí, 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 sí. ¿Cómo se puede apuntar la gente? Pues mira, vamos, no, todavía no, ¿vale? Pero tendremos, porque no hemos lanzado la información, porque las plazas son limitadas, lógicamente, porque es un taller en el que hay dos personas y tienen que estar con los niños bastante pendientes, ¿no? Y ya te digo, es genial el taller, y pondremos una nota de prensa para que vosotros os enteréis, y nosotros desde la web daremos un correo electrónico para que tú te pongas en contacto directamente con las formadoras, y ellos te digan la hora, los equipos que necesitan, porque les dicen que lleven linternas y pintan con luz, es muy divertido, de verdad. Ah, qué guay, joder. Sí, 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 es divertidísimo. No me apunto yo, porque tengo que andar en otro, pero si no, iría yo también. Pero es una maravilla. Bueno, nos pasamos un poco para la edad, María, los dos, ¿no? Ah, lo justo. Tú menos que yo. Pero bueno. Que todo, insisto y repito, lo que nos está contando María, de memoria, todo, y no os he equivocado en nada, lo podéis ver y lo tenéis todo disponible en la página web, unfotosoria.com, lo ponéis en Google, si no, Festival Unfoto, Soria, Unfotosoria, y ya está. Y ahí os sale también directamente. Como quedan unos días, yo todos los días en la agenda también voy repasando las exposiciones, etcétera, etcétera, pues yo también me dejo por aquí la web guardada para que no se me despiste nada, y recordándolo también en la agenda. María, que vaya todo muy bien. Sí. Te toca compaginarlo con tu curro diario, claro. Se vuelve divertido. Menos mal que lo llevas con humor. Sí, sí, porque es que si no, no sé qué haría. No, a ver, sí, pero es que jolín, es mucha traya, es mucha traya. Que ánimo con ello, que seguro que va a ir estupendamente, que va a seguir creciendo. Enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo, lo que habéis conseguido. Y gracias también por haberte acercado hasta aquí, que yo lo valoro mucho más, cuando sé que andáis justos de tiempo. Gracias a ti, Jobar, que esto es importante para el festival y para todos, ¿no? Muchas gracias. Encantadísimo. Seguiremos hablando de OnFotosoria, seguro que más días. Gracias, María. Nada, a ti. La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de Tupac 2024 hasta el 31 de mayo. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año. Contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria. Contigo donde estés. Infórmate en la web cajaruraldesoria.com Es tiempo de reforma con Seersa Serafín Hernández. Reforma ahora tu cocina o baño sin ninguna molestia de la manera más rápida, limpia y segura. Antes de que te des cuenta, estará terminada y como tú querías. Y ya sabes, con nosotros tendrás financiación a 24 meses sin intereses. Seersa Serafín Hernández. Junto a Taberna Mercedes. 975-21-22-94. Asaja Soria anima a los profesionales del campo a visitar la Feria de Almazán y en especial el stand de nuestra organización. Asaja Soria. Desde el principio, fieles a nuestras raíces. Unidos apoyando la Feria. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento, me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Vale, era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio sé que era un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio.